¡Hey! ¿Qué pasa chicos? Aquí Jin, 999, comenzando. Lo que en tu pantalla se mueve y bienvenidos a otro episodio más. A ver, disculpad. Temas de audio, que por cierto me he pillado un nuevo micro. Bienvenidos a Biorratan, ¿no? Como lo diría nuestro suscriptor del canal. Sí, me quiero quedar fuera. Más que nada porque os quiero comentar que en el último episodio derrotamos a Alto Boss, ¿no? Que lo podéis ver en el canal, lo hicimos en el directo. Lo que pasa es que en directo se pierde bastante calidad. Pero bueno, es lo que hay. Yo quiero subir, subir de nivel. Somos nivel 11, estamos bastante chetos ya. Y nada, a investigar un poquito, ¿no? A pasarla bien, ¿no? Con la ratilla. Por cierto, tenemos Alto Palo de Cricket. Me recuerda a un personaje de las Tortugas Ninja. Así que lo he dicho. Tenemos un nuevo micrófono. Ya pasamos de historias de pinganillos y de testeos de EasySMX. Que por cierto, EasySMX lo voy a dejar de promocionar seguramente este mes o a finales de este mes. Porque me han notificado de que la gente no ha comprado una mierda con mi código. Digo, bueno, hay gente que ha comentado tal y que lo compra por Amazon. Digo, yo no puedo obligar a la gente a usar el código. Pero bueno, lo hemos intentado. Y es lo que hay, ¿no? Tampoco podemos pedir peras al olmo. Si ya os cuesta pediros un like como para pediros algo que implique ataques al bolsillo, ¿no? Vale, sé que el camino es por ahí, pero tiene más lógica ir por arriba. Por cierto, tenemos Alto Caballito y no lo estamos usando. ¿Dónde está el caballito? Ahí está. Es una mezcla entre burro, caballo, cebra y zorro, ¿no? Un poquito. Vale, ahora sí, tenemos el poder. Por cierto, el mandito que estoy usando es diferente al que uso normalmente. Ya sabéis que el que uso normalmente me gusta porque es alámbrico y no hay que cargarlo ni hay que hacer una mierda con él. Pero los botones pues tienen la contra de que se escuchan mucho, ¿no? Ahora estoy usando el 9101 que es tipo Xbox y es muy bueno este mando. Este mando no tiene nada que envidiar al de Xbox 360. Los botones son de gomita. ¿Veis? Los estoy pulsando, el de salto y no se escucha nada. O sea, que buenísimo este mando. Pero claro, hay que ser amante del clásico mando de Xbox 360. Si no, pues, pillaros otra opción. A mí el mando de Xbox 360 siempre me gustó. Así que... Buena opción. Vale, vale. Pues ya vamos para allá. Bueno, espero que se esté escuchando bien. El micrófono es nuevo. Es el mejor micrófono que he podido encontrar en relación calidad-precio. Así que vale, ¿cómo me bajo del...? Vale, ya está. La vez cago, chavales. Voy a partir la madre. Pero no hay loot, como siempre. ¿Dónde está el otro? Plas. Plas, pum, plas. Explicación. ¿Qué pasa, crack? ¿Ya no te levantas? Pues nada. Como si nada hubiese pasado. Cogemos nuestro bicho raro. Y nos piramos. A no ser... Que haya loot aquí. ¿Esto qué es? Un ladrillo. Ostras. Te lo pintan ahí como si fuese algo súper antiguo. Un fucking ladrillo. ¿Y aquí qué más? Oh. Calidad pésimo. Nada más por aquí. Ya me pica la curiosidad. Vale. Maletero. Alta chupa de los años del ser humano. Y pues habrá mucho loot, ¿no? Que encontrar. Eh. ¿Eso qué es? Ahí está. Ahí está. El árbol de la vida. Ahí está. Ahí está. La idea de que toda la vida procede de un ancestro común. Donde cada ramita representa una especie. Y las producidas en el pasado representan la sucesión de las extintas. Bocando ganancia. Mucho texto. Las grandes ramas del árbol fueron una vez ramitas incipientes. Una conexión con el pasado, el presente y el futuro. Una representación de todas las especies vivas y extintas con sus hermosas ramificaciones. Somos una evolución de aquellos que nos precedieron. Le doy a la ruedita. Tienes que enseñar a tu montura quién manda aquí. Exacto. Aquí su misión. Nada de... De volverse salvaje, ¿eh? Montura. Bicho más raro. Por cierto, voy a mirar si se está grabando bien. Ya sabéis que alta paranoia me da. En caso contrario, sí. Se está grabando chido. Así que vio Ratand. Continuamos. Vale, yo quiero bajar ahí. Y mirar qué es esto. Hola. No había algo con lo que interaccionar. Y si lo hay. Pero igual está más lejos. Es que engaña mucho el punto ese. A ver, Montura, ven para acá. Aparece por detrás, ¿no? El típico truco de magia de los videogames. Ah, vale. Esto será de atizar. Mucho plástico. Niños, aprended a reciclar porque es importante, ¿vale? No llenemos el mundo más de mierda. Vale, por aquí... Si no hay puente, ¿cómo paso? Pues pasando, ¿no? Sin más. Qué bien se ve, ¿eh? El maldito juego. A ver, vosotros lo estaréis viendo en un pelín menos calidad, pero es por el tema del modo ventana, ¿vale? Ya sabéis que en PC pues pasan cosas, ¿no? En modo ventana que no pasan en pantalla completa. Pero bueno, la calidad mejor que en stream seguro. En stream ya sabéis que hay que programar los bits y todo eso. Y siempre la resolución va a ser menor. A no ser que tengas un super internet y transmitas solo en una plataforma. Si yo me agarro fuerte, ¿pero por dónde es el camino principal? Bueno, hola, el bug. Esto no corre mucho, la verdad. Cinemática. Lupa looping. Que por cierto, si escucháis que el micrófono suena así, tipo podcast, es porque le he tenido que meter un filtro, ¿vale? No es que se escuche así el micrófono en realidad, sino que es un filtro de antirruido porque en la calle pues hay mucho ajetreo, mucha gente gritando, haciendo cosas, arrastrando mesas, sillas y de todo. Entonces esto aísla un poco, ¿no? Lo que es el ruido externo. Vuelve con caduco. Caduco no sé yo si le quiero ver. Porque es un alto brasas, ¿vale? Por ahí nos despeñamos, ¿no? Ah, vale, que hay un puentecillo ahí. Esto no corre una mierda, ¿eh, gente? Esto no es un caballo de Breath of the Wild, ¿no? Corre, hombre. ¡Ojo! ¡Lupa looping! A ver, ¿dónde estás, lupa looping? Que te lo explico. Lupa looping. ¿Lupa looping? Aquí no hay nadie. Ni lupa looping, ni el de las ruedas. Sí, sí. Pero, ¿dónde está el camino? Igual he venido aquí para nada. No, tiene que haber loot. A mí no me fastidies. O sea, aquí hay una chabola donde no hay nadie. Y no hay loot. No me lo creo. A ver, burro. Te voy a llamar asno, ¿vale? Como el de Shrek. Pues venga, asno. Nos piramos. Si sabéis donde hay más monturas, me lo dejáis en los comentarios, porque aquí, obviamente... A ver... Uy, casi me caigo. Aquí hay mucho espacio. Vale. Y monturas tiene que haber más. Incluso pavola, seguro. Bueno, para el próximo episodio intentaré buscarme algún vídeo, pero es que tampoco me quiero hacer spoiler, ¿sabes? Llegamos subiendo guías de Xenoblade en su día un montón, haciéndome spoiler. Ya sabéis que por aquel entonces era compi de un... Anda, hay plástico ahí delante. De un canal japonés. Y me ayudaba un montón a hacer las guías. Y ese tío es el que se hace ahora las no-hit de Sekiro, ¿vale? Las tenéis en su canal. Que hace mucho que no lo publicito. Tiene pocos subs, pero hace cosas increíbles. Bueno, así de justo el YouTube, ¿no? Ya lo sabéis. Gente que hace hazañas increíbles. 300 views. Gente que se snifa con la KO simulado. 5 millones de visitas, ¿no? Así es como funciona Internet. A la gente parece que le cuesta un montón compartir un triste vídeo. Pero bueno, es lo que hay. ¡Uh! El culo. Tremendo culardo. Culo HD. Bueno, como veis las texturas no están ahí al 100%. Mejor así que no traer gameplay. Hacedme caso. A ver, yo estoy buscando... Estoy buscando la entrada. Pero claro, en este tipo de mundos así masivos... Tampoco sé si estoy muy cerca del micrófono o no. Bueno, vamos cogiendo plástico, ¿no? Eso es bueno. Voy a pasar por el puente porque sé que este personaje es un inútil. Y no nada bien. Anda. Hay plástico ahí delante. Anda. Es verdad. Había plástico. Vámonos, Asno. Si es que parece que le cuesta la asistencia. Le cuesta vivir. Bueno, vamos farmeando las... Las cosas estas. Igual había que subir por el tronco ese, yo que sé. Pero bueno. Mientras haya plástico... Deberías poder usarlo. ¿Con qué? No lo sé. Ahora es cuando diréis. Haber hecho caso a las dos horas del tutorial. El tutorial está pensado para skippearlo, ¿vale? Más que nada porque mucho texto. Muchísimo texto. ¿Esto qué es? Aquí me dan chupipuntos, ¿no? Sí, puntos. La rata usó amnesia. Su poder de ataque especial ha subido. Ah, no. Eso es en Pokémon. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Tablones. Minecraft. Welcome to Minecraft. Bueno, aquí tenemos un meadero. Eso es buena señal. Echamos pipi. Gorilas meando en un precipicio. A ver, os la voy a poner. No sé si la puedo buscar mientras... Mientras hago el gameplay. Igual no. Gorilas meando en un precipicio. Precipicio. Es que no sé de dónde es esa canción, la verdad. Pero bueno, para otros gameplays la pondré. No sé si tiene copyright. Ya sabéis cómo va esto. Igual se ha parado la grabación por hacer la gracia del... Que ya sabéis que me pasó una vez. Que estaba grabando. Le di al espacio. Calla. Le di al espacio y se pausó la grabación. Bueno, se detuvo. Es un lugar bien escondido. Bien escondido. Aquí es donde está la nave de... De los Vengadores. No. De Superman. No. Escondida. Alta cueva, gente. A ver. Welcome to the King of Iron Filipe. No sé dónde dejar al Asno. A ver, Asno, quédate ahí. Esto es para mayores. Hola. Vale. Tenemos aquí tremendo momento Cyberpunk. Que no solo es que vaya en silla de ruedas, Sino que le falta una pata. Es que ya este tío ya me cae mal, gente. Yo qué sé. Ese tío, igual si no... Diese tanto la brasa. A ver, qué me cuenta. Eh, bubububububu. Caduco se alegra de que hayas llegado tan lejos. Eh, bububububu. Pero hay mucho que hacer. Ya mucho que hacer. Ya que el fin del mundo está presente en la mente de todos. Ya. Has ido por el camino con el que tienes el poder de destruir o de salvar a todos. Punt, punt, punt. Punt, ching, punt, ching, punt, ching, punt, ching, punt. Es muy importante que recuerdes quién eres y de dónde viniste. Alguien que no conoce sus orígenes y su historia es como un árbol sin raíces. Me recuerdos están borrosos. ¿Y cómo crees que están los suyos? Él es el que se llama Caduco. ¿Recuerdas? Caduco dice que hay tiempo para todo. Está caducado. Y ahora no es momento de pensar en el pasado, ya que no existe. Ja. Piensa en el presente porque es donde te encuentras y es hora de establecer tus prioridades, ya que quien empieza muchas cosas, al final no termina ninguna. Eso me pasa con las series, ¿no? Un poco. Si sigues haciendo el bien, el bien te seguirá. Ok. Si el mundo acaba de verdad, no habrá ningún sitio al que huir. Así que está preparado para lo peor. Algo a lo que llama el arca. Espera que tengas razón. Entiende que quieres decir que el viaje continúa pase lo que pase. Pero a nivel personal, él quiere que el árbol sobrevida. Caduco dice que no hay un registro claro de la sucesión de eventos que cambiaron el curso de la historia. Mucho texto. Escúchame. Tenemos de mango una aspiradora. Ojo ahí. No hay un reto. No hay un registro véritable. Es la lista. Buuuu. Qué pesadilla. Venga. Venga. Le han dicho que la plaga afectó a todo a nivel... Venga. Y le dio la vuelta a nuestra percepción de la normalidad Caduco Caduco Ya vale Caduco Caduco Déjame Ya El arca precede a los días de antaño Y ahora, tras años de estudio de los manuales que encontró dentro Cree que sabe cómo funciona el barco Venga Venga El arca tiene espacio para cuatro más Y confía en que aplicarás sabiduría a tu compasión Y sabrás elegir a quién salvar si el mundo llega a su final Pesadilla Dejará los asientos libres Y eres libre de invitar a cuatro más para que se unan contigo al arca En caso de que suceda un cataclismo Qué pesado Vale El arca de noé, tal Salva a tus amigos, no sé qué Una tribu aliada No me importa Caduco dice que, por lo que ha oído, has tenido mucho ajetreo Sí Escuchando tu brasa Crack Aprecio todo lo que has hecho hasta ahora Pero lamentablemente le han llegado noticias urgentes de su amigo Gub Que está al este Qué pena Vamos a llorar Dice que aunque no conoce tus intenciones Espera que ayudes a Gub Brrrr Dice que te indicará la dirección correcta Pero que encontrar a Gub Y asegurarse de que consigue Que me dejes en paz Me quiero ir Pesado Que eres un pesado Es el sonido de la perdición inminente Las premoniciones de Caduco del desastre inminente son ciertas Y hay que poner cartas en el asunto de porquipu Caduco dice que Gub está preocupado porque el devoramundos del sureste El devoramusnos 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 Está trabajando en una embarcación que surca la pringue Para llegar al devoramundos Vale Pero necesita ayuda para terminarlo Si, si, yo voy Pesado Pesadilla de tío Ahí está Gub El crack El máquina Caduco sugiere que vayas al sureste lo antes posible Y veas que puedes hacer para ayudar Yo de momento voy a lutear Déjame en paz Tengo todo lo que necesito No quiero que me des la brasa Pide que te lo tomes con calma Si, con calma Como tú la charlas Crack Pesadilla de, 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 de De bicho, macho Un palazo así Me cago en roos Te meto el turbo A la fucking silla Pesado As no Vámonos de aquí As no As no Cuidado ahí abajo Es fácil acabar en un buen enredo Pues eso lo que quiero enredo Eh Nope Ni siquiera me da un ítem Una espada legendaria O algo Es chapa porque sí No Es brasa por brasa Pues nada Me voy con mi Burro A otro lado Es un burrosaurio Gente No sé cuánto llevaremos De grabación Yo voy a seguir La brasa no cuenta como gameplay Yo creo Ah, vale Aquí what Veamos Sí, veamos Vale Deberíamos marcar Donde está el Tonto lava este Tablones de anuncios Encontrados Que hay un montón De secundarias También Gizmo Esto que es gente ¿No? Sí Moj No sé qué Tal Por aquí En lugar de Jumbo Puff Por aquí No veo yo Que haya Teletransportes Y deberíamos Desbloquear mapa Sí Yo creo que vamos a ir aquí Ah, pero ahí está Gub No quiero ir ahí Vamos a explorar Sin más Vámonos Asma A mirar mapa Vamos a buscar Un poquito De puntos de control Tal Y sobre todo A levear Y farmear Y conseguir cosas guapas Que por cierto En el anterior episodio Conseguimos un ítem Legendario Que no sé Para qué sirve Seguramente Tenga ítems Suficientes Como para hacer Un espadón Vientocho Cascotes antiguos A veces Tienos de cosas buenas Corre como el viento Esto es un Campo de fútbol ¿No? Un típico colegio Aquí What Ostras Un boss Son nivel 12 Igual me estoy columpiando Nivel 13 Si aquí nos van a reventar Vamos Pero muchísimo Sí Media vida Es el problema Vale Ahora como me curo Ahí Nos reventan Gente Ah Tenemos pistolita Vale Este lo reventamos No ha quedado mucho De esa cosa Vale Recarga Ahí Crack Toma Esto es pura strat Gente No me dispares Tú con eso Perro Toma 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 Explicación Explicación Este nivel 14 Ojo Ojo Ahí Tremendo combo Este no le hago nada Toma Ahora que Ahora que Explicación Explicación Y si Vale Eres libre Al otro Nos lo cargamos La otra vez Vale Tenemos compasión A ver si me da un ítem Si no me da un ítem Los voy a A matar a todos Vale No sé qué tal No sé qué Pesadilla Vale Un punto de luz Ya toca ser malo Gente Hay que ser equilibrado En esta vida ¿Qué es esto? Vale El narrador Es este Este Saltamontes Que veis ahí Robótico Lo digo por si Las dudas Y ahora pues Toca que lootear ¿No? A eso hemos venido Pumba Pumba Chatarra electrónica ¿Ítems? No, ¿verdad? Hostia Hay que ir Dos kilómetros Para allá Paso Vale Veo ítem Esto parece un poco Fortnite ¿No? Bienvenidos a Fortnite Un chupi punto Me sirve Pues nada Abrimos aquí Y voy a pirarme Ya Pero si hay loot Abrimos loot Armadura No sé qué tal Un buen loot Las curas Aunque parezca que no Nos quitan mucho De vida En este juego Son muy necesarias Las curas A ver ¿Dónde está El caballo burro? Caballo burro Ahí estás Vale Let's go Aquí igual No interesa avanzar Porque ya habéis visto Que los enemigos No sacan nivel Pero bueno Imagino que subiremos Más fácil Yo creo que Al principio del juego Nos daban un montón De huesitos De esos Para subir De nivel Cosas Y ahora no nos dan Nada A ver El buen Caminito Gente By your ratant Pues toma Tablones Tablones Había un tío Que nos pedía Tablones ¿No? Igual no Hay un puente La lógica Dice que vaya Al puente La lógica dice que vaya al puente ¿Qué es esto? Un castor Una capibara mutante Toma Por feo Vale Aquí no ha pasado nada Continuamos Hay una cueva allí ¿Será tremenda cueva? Vale Adiós Asno Y ahí pelea Esto parece En pokémons Nivel 16 Nivel 16 Toma Asno Toma ya Más restos Electrónicos Para ti ¿Te imaginas? Ya más restos Electrónicos Ya es un Ryzen 5900X O una gráfica Nivel Dios Esto parece una cueva A mí no me fastidies Hemos sido Baiteados ¿Qué es eso? Otro pokémon De estos Alto pokémon Vale Coleccionista De criaturas raras Vale Todavía no hemos visto Ningún teleporte Nuevo Aquí va a haber Chatarra Seguro Effective Wonder Unos shorts Toma Me encanta Cómo interactúa Este juego Es maravilloso Vale Muy bien Lleve Lleve Agua Imagino que ya pronto Tiene que haber Un punto de control Digo yo Ah Allí está Nuestro scale Puede ser No A ver Más cositas Corre como el viento No Esto que es Vale Botiquines Bien Nada ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Un gorro de luz Ya podemos ser youtubers Gente Increíble No hay nada En el camión A ver Asno Nos piramos Vale Opción A Por ahí Opción B Por allá Vamos por aquí A lo loco Ahí parece ser Que hay una ciudad Bueno ciudad Un pueblucho Una aldea ¿Has encontrado Esnodesburgo? Que aldea tan pulcra Sí Aquí el twitch prime Creo que cuesta menos Mucha gente dirá Ala que cabrón Es broma Oh Otro gorro de luz Ya podemos ser youtubers Gente Esto que es Una pinza Increíble Una pinza ¿Qué haría yo Sin esa pinza? Hola Tú despierta Dice que el mundo Parece más pequeño Ahora que está Camino de la perdición Está Está drogado Un terraquiglobo Hace un tiempo Un mapa del mundo redondo Oh Algo así Podría serle útil A alguien que viaja Tanto como tú ¿Cómo se usa El terraquiglobo? Dice que es Como un mapa normal Pero que lo puedes girar Oh Dice que sería más fácil Encontrar el terraquiglobo Si lo tuvieras ¿Verdad? Un mapa del mundo Como el terraquiglobo Le vendría de perros A alguien que viaja Tanto como tú Pues sí La mayoría Nunca se aventura Fuera de su región Pero tú Tú sí que puedes ver el mundo Saquear, saquear Eso es lo bueno Vale Sí, quiero seguir esta misión El terraquiglobo O igual es la clave Ah, vale Aquí es donde están Las misiones activas Ah, vale Principal está Secundarias Terraquiglobo Esto no es una excursión Es algo serio Vale, vale No terrares Quiero el terraquiglobo Quiero el terraquiglobo Y esto es la misma choza ¿No? Terraquiglobo 700 metros Vale, pero ya hay loot Ah, aquí hay un meadero Me sirve La, 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 la Eh, no Miramos aquí Y yo creo que vamos a despedir el episodio ¿Cuánto llevamos? A ver, disculpad que lo mire 35 minutos No, no Hay que continuar Hay que pillar el terraquiglobo Gente Terraquiglobo A ver, Asno ¿Dónde estás? Asno Lo voy a llamar Como es tan feo y tan raro Lo voy a llamar Asno Swaxenager Vale Ese va a ser el nombre Asno Os preguntaréis Pero ese no es el actor de Terminator Sí y no Porque no es un Asno Pues eso gente Yo quiero más monturas Más Pokémon Ya me he puesto en modo coleccionista Ya no hay quien me salve Y quiero más monturas WTF Vale, 500 metros 500 metros Y hay una montaña enorme Y no tenemos puntos De control El que acabamos de conseguir Ah, vale Son estos amarillos Ok Yo estoy aquí Hay que bordear toda la montaña Vale, ok Bordeamos la montaña Por aquí Y llegamos al Alterraki Globo Vale, muchas gracias Craft Muchas gracias por la info Yo agradezco Venga, va Oh Eso ya no me gusta Otro punto de disputa Antiguamente había cosas aquí Pero todo eso es pasado Ah, que se Se pelean entre ellos Ostras Eh Vale Sigan ustedes a lo suyo Que yo iba por el Terraki Globo Vale No preocupen No molesto Pártense la boca Vale Vale Ahora indica Por ahí arriba Eh Esto ya sí que los voy a partir La madre Que a nivel 16 Tú Toma Explicación Me sacan niveles Pues te lo explico Vale Vale Esto sí que dan Loot Que raro Hacía tiempo que no daban Loot Y eso que tengo Subido Un poquito la suerte 10G Me pregunto Si hay algo ahí dentro Y la gente Quejándose del 5G Pero bueno Toma Que es esto Aquí Nos van a partir Lo que es la madre Me recuerda Al de los guardianes De la galaxia Pero bueno Toma Ya puedo subir De nivel aquí Toma Pro combo pitch Toma Que explicación Más guapa No Se han dado Un rollito De primavera Bueno Como veis El mando No se escucha nada Los botones Molan Que claro Los Los mandos Están muy chulos Pero si a la gente No le mola O prefiere Comprarlos en Amazon Es lo que hay Oh Esto tiene pinta De hacer mucho daño Daño 700 Daño 700 Calla Narrador A ver equipo Esto que es una pieza De un arma O es directamente Un arma Vale Esta es la que tenemos Puesta Vale Eso va a ser Para crear un arma Yo quiero crearme Un super arma Pero claro Necesitaré Ítems legendarios Eso sería lo suyo Crearse un arma Con partes Muy buenas Vale ¿Dónde está El terraquí globo? Olfatea Rata Olfatea Poco común Me sirve Aquí qué Pésimo Me sirve Ni os habéis Ni os habéis enterado Poco común Me sirve Ya veremos todo El día que hagamos Eh Otro Pincho de esto Un palador El día que hagamos Un arma Pues nos tocará Que mirar Todo el inventario Luego os preguntaréis ¿Dónde has conseguido eso? Pues no lo sé Igual aquí Igual en otro lado Nos están dando Nos están dando muchas cosas Con pinchos Vale Cuando pone zona completada Es que ya está todo Looteado Eh What Primero a este Primero a este Porque este Nos va a reventar Un francotirador Tío Eso nos revienta Toma A ir combo Toma Nivel 16 El tocho Es que ¿Quién me manda Entrar aquí? Pero bueno La vida Gente La vida Toma Ah No me agarres Perro Eso es trampa Vale Ítems Ah Que tenemos pistola Se me olvida Toma Esto revienta Veis La probabilidad De crítico Se nota un montón Eso es lo que Hay que subir En este tipo De juegos Criticar Dos Y fuerza Vale ¿En serio Todo Para esa mierda? Ah No Hay más cosas Y había aquí Algo más Marquita Unos vendajes No sé qué Unos parches De salud Un poco De porros Y a correr Un cubo Qué fresco Toma Hay plástico Ahí delante Anda A que llamo El episodio así Anda Hay plástico Ahí delante No Porque no Tiene gancho Eso no me da subs Gente A ver Yo quiero El El Terraciclobo ¿Qué es eso? Este es el Terraciclobo No creo No tiene pinta De El espejismo Esto es un espejismo Me acerco Y no está Bueno Pues vamos a guardar Por aquí Gente Yo creo que El episodio está bien Como testeo De De audio También está muy bien Y vamos a guardar Vamos a guardar Y ahora sí que sí Nos veremos En el siguiente episodio Que espero que votéis Positivamente Que parece que os cuesta Os cuesta mucho Dejar like Pero bueno A ver si para el próximo Os ponéis al día Con los vídeos Y todo eso Así que un saludo a todos Y hasta la próxima Ahora sí Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!